hola chicos y chicas quedan vueltas en estar estable ya estamos con dos amigas y lo vamos a poner chicas estoy grabando, estoy grabando y estamos con un año y estamos con un año asi que saludo a ursula y alexandra denle like y suscribanse para que este canal pueda seguir contribuyendo y pueda grabar más vídeos con vosotros disfrutando asi que vamos a seguir con la isla saluden y ahora que hacemos y ahora que hacemos a donde vamos damos un paseo voy a equipar al cava voy a equipar al cava al cava al cava ahora que hacemos en la carrera y vamos a colocarlo todo esto vale que me gusta que tengo este equipo y me encanta este caballo es nuevo para que sepais porque me lo compre asi que vamos comenzar el paseo el paseo el paseo el paseo podéis hablar en video podéis 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 hablar en el video osea si viste la pantalla escindelo por los comentarios por favor vale ya vamos a hacer el paseo ya vamos a hacer el paseo porque la cámara si queréis os enseño la pista y estamos en la canción de silverbrain como veis soy el video vale y es mas en el favor de decir lo que yo quiero porque estoy grabando las emociones conmigo darle like suscribiros alexandra y úlcera un saludo un fuerte saludo y un fuerte abrazo para vosotros para vosotras jajaja para vosotras vale bien chicos chuuu anda 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 que nos quedamos atrás me espera vale estamos en el camino del vino porque porque ya hemos venido vamos a girar por aqui vamos a girar vamos a girar ya me ha empezado el video de ese centro ecuestre vale es el centro ecuestre de silver vale y las que no son readers no os preocupéis vale no os preocupéis porque voy a hacer un video con vosotras en moreland o pinta asi que no os preocupéis porque yo voy a hacer videos encima si juegais a estar esta ley no soy readers voy a hacer videos tambien con vosotras vale porque ya empieza a tener subs suscriptores y quiero ya grabar con vosotros ya que seria una gran meta una gran meta para vosotras jugar con una youtuber como yo vale ellas me lo pidieron me dijeron que estaba grabando y yo le dije no porque y le dije que si queria que grabara y me dijo que que no me entiendan en plan que no me entienden y tengo que estar tambien adentro a la camara pero ellas vienen por aqui vale y nosotros tambien por aqui y yo doy las misiones vale vosotros si sois mis amigos sin estar estable y yo soy readers y me decís y si sabéis que soy youtuber ven si quiero grabar un video podemos podemos grabar contigo me dice yo os dejo y asi podemos ser amigas y nos conocemos si hacemos videos juntas cada semana o cada dia que te conectes conmigo vale de momento no se si tener un horario para youtube vale entonces ya llevamos 5 minutos mas o menos chos que tiempo chos vamos a hacerlo para aqui ay que me comí el palo vamos por aqui vale chicas vamos por aqui vienen si vienen vale porque no quiero dejarla sola ahora ahora veras como todo el mundo me dice que si estoy grabando ya veras tias bueno me choque vale no voy a estar muy atenta bueno si lo voy a estar porque son mas amigas y no podre contestar mucho y vamos y estamos justo en el lugar piñeros de silver vale puedes descargar el juego jugar conmigo me da igual vale grabar grabar hacer misiones y todo lo que esta haciendo y todo vale lo que querais hacer conmigo vale quiere tener seguidores quiero tambien decirles que pueden grabar conmigo que tal y que no que a lo mejor me dicen que me quiere conocer en persona pero no se puede perder creo que acabamos de dar una vuelta al todo y que morlan andando y debole pues no hemos llegado pues no hemos llegado a morlan pues no hemos llegado a morlan llegado a morlan llegado y y ya hemos llegado y ya estamos llegando el centro puesto vale por aqui vale voy a enseñar por ejemplo casi el remolque vale que es para readers nada mas han añadido algunos ajustes en esta vez esta vez hemos estado de agüita vamos a estar aqui por aqui pendientes vale vamos a donde van donde van me queda atras vamos vamos y vamos a ir por aqui pues entonces no lo vuelves a tirar bueno mas o menos vamos a dejar aqui el video porque han sido 8 minutos con ella 8 minutos que han estado pero vamos a dejarlas un ratito mas conmigo y vamos a morlan vale vas a saltar aqui vas a saltar vas a saltar salté vamos corriendo mas o menos vamos a dejar las 10 minutos mas ah que trampa si salte ni chicas despedidos chicas despedidos despedidos bueno vamos a dejar aqui el video ya han llegado las 9 minutos han llegado las 9 minutos y ha sido un momento para ellas perfectamente van un silo unos minutos veis ya saluda una adios y vamos vamos a poner reto de likes 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 de likes para mas videos con vosotras mas mas videos con vosotras videos con vosotras con vosotras de likes de likes reto de cliques venga chicos 200 likes 200 para más vídeos con ellas con ellas con ellas más vídeos así nos reímos todos y ya está